Establecimientos de pruebas rápidas particulares no son recomendables, así lo aseguró el titular de la Dirección de Salud Física y Mental del Ayuntamiento Local, Héctor González Rodríguez. Incluso ante la falta de intervención de la COFEPRIS, las autoridades locales a través del área de comercio ya han realizado varias clausuras, sobre todo en la Quinta Avenida. En lo que nosotros podemos intervenir a nivel municipal es enviando a fiscalización, enviando a protección civil, enviando a comercio, porque muchos de estos locales independientemente que no cumplen con las disposiciones sanitarias, tampoco cumplen con la normatividad para estar establecidos como comercio significativo, pero si no se pueden mover por el tema de salud porque la COFEPRIS a lo mejor no ha intervenido, desconozco por qué por falta de personal o por falta de recursos o a lo mejor sí cumplen con la normatividad y tienen la anuencia para practicar esa prueba, lo que hacemos nosotros precisamente es ver que como comercio, como establecimiento privado, cumplan también con lo que se requiere para estar establecido. O sea, yo te podría asegurar que la mayor parte no cumple con los permisos para estar establecidos de esa manera y es donde se procede a la clausura. ¿Cuántas clausuras ha habido? Sí ha habido, en los últimos tres meses yo he tenido conocimiento que yo haya promovido a través de la proyectil alrededor de cuatro o cinco establecimientos en la Quinta Avenida. No recuerdo los nombres de cada uno de estos, pero eran cochecitos, estaban mal habitados, como lo comentas, sin los protocolos de salud, sin los EPPs, que son los tipos de protección adecuados, sin tener la adecuada distancia entre la gente que llega. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!